Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en Friday Night Funkin' y bueno, estoy jugando pues el que es mi mod favorito, que es el de Garcelo, así que vamos a ver qué tal nos va así que vamos allá, a ver, vamos con la primera canción y bueno, como podréis notar todavía tengo un poco, bueno, un poco bastante reventada la voz entonces probablemente se me escuche pues más apagada de lo normal y evidentemente, a ver, es que la intento forzar pero es que no me sale de verdad, la tengo reventadísima, así que lo siento, esto es lo máximo que puedo hacer, así que probablemente se escuche un poco... a ver, es que se escucha como si estuviese sobado, como si me acabase de levantar y más aparte, pues un poco apagada, ¿no? entonces, pues eso, de verdad intento lo más que puedo pero tampoco quiero dejarlo sin vídeo, así que bueno estoy jugando aquí mi mod favorito, también he de decir que esto lo he grabado como 5 mil millones de veces porque, a ver, no tengo el juego original porque necesito extraer un archivo de WinRAR y bueno, pues ya sabéis muchos que juego en Mac, entonces he descargado todos los tipos de extractores de Mac pero pues te cobran al final, entonces pues se me ha acabado como el periodo gratis entonces pues es imposible extraer un archivo RAR para mí y bueno, estoy jugando en una página que se supone que, a ver, debería de ser igual que el original pero no sé por qué detecta como cuando le doy a la... bueno, es que juego con el WASD entonces no sé por qué lo detecta súper raro, pero ya lo he probado también con el otro y esta página lo detecta súper raro, entonces, pues eso, no sé por qué sea, pero, pues eso, o sea, es que lo detecta súper raro no entiendo por qué, también he de decir que estoy haciendo cortes en la historia porque si no el vídeo duraría yo creo que más de 10 minutos así que bueno, o sea, sí viene la historia y todo, por eso digo que es igual que el original pero no entiendo por qué lo detecta súper raro así que, o sea, soy malo, pero tampoco este tipo de malo, ¿sabes? porque, o sea, de verdad, lo detecta súper raro de verdad, o sea, si lo jugáis, si estuvierais aquí, o sea, veríais que no estoy mintiendo porque de verdad, o sea, lo detecta súper raro y no entiendo por qué, pero bueno, o sea, este mod, la verdad, o sea, ya digo que es mi favorito pero no es nada fuera del otro mundo, o sea, me lo he pasado bastantes veces pero he de decir que, o sea, de verdad, se me dificulta muchísimo en esta página por lo mismo que digo que detecta el, es que veis, o sea, fallo mucho, o sea, fallo en donde nadie fallaría porque, o sea, no son canciones difíciles, ¿sabes? entonces, pues es eso, o sea, si fallo más de lo común, ya sabéis por qué bueno, igual, también hay que decir que la canción, bueno, todas las canciones se disfrutan bastante, ¿sabes? entonces, tal vez por esta cosa que os comento de que no detecta bien no se disfruten tan bien, pero igual yo las sigo disfrutando porque en verdad son muy buenas y, pues, evidentemente por algo es mi voz favorita, ¿sabes? más aparte del diseño del personaje, está guapo y la historia que tiene, pues también está bastante guapa, ¿sabes? pero, pues sí, las canciones, de verdad, son una joya que incluso las tengo en mi playlist bueno, aquí ya, me imagino que muchos conocéis el mod porque es bastante famoso pero, básicamente, ha muerto Garcelo, así que ya sabéis, no fuméis porque si no acabaréis como él yo, 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 yo sí quiero terminar como él, la verdad, es mi sueño, yo, yo de grande quiero quiero ser como Garcelo, en verdad, sacar humo de colores, ese es mi sueño así que, bueno, espero vos se pueda cumplir quien no quiere sacar humo de colores, la verdad, pero bueno, a ver, espero no, no palmarla pero, evidentemente, si estáis viendo esta parte, es porque no, no la palme porque ya digo que lo he intentado un millón de veces pero, es imposible, porque lo detecta súper raro pero, por ahora voy bien, porque en otras ocasiones aquí ya, ya estaría muerto pero es que lo detecta súper raro, fallo más de lo normal, ¿sabes? entonces, incluso, me replanteé jugarlo en Roblox, pero no, no voy a hacer eso no lo voy a jugar en Roblox lo voy a jugar normal y bueno, del mod, esta es mi, mi, mi canción favorita la verdad, esta, o sea, todos me gustan, pero esta es mi favorita y, la verdad, está bastante guapa si se pudiera jugar normal, me gustaría más y la disfrutaría más pero como hay 500 fallos de por medio que no deberían de estar pues no puedo hacer nada, ¿sabes? a ver, bueno, es que es lo que digo, no sé por qué incluso, o sea, tengo que decirlo, me está costando más que cuando jugué la semana 7 no sé por qué, y eso que la semana 7, evidentemente, perdí pero, yo creo que si seguía jugando, me lo pasaba igual, pues, evidentemente, solo la jugué una vez y ya está porque quería hacer como el intento definitivo, o sea, quería grabar y no hacer como trampa y decir el, no sé, jugador nuevo, o jugar a la semana 7 por primera vez, pero no iba a ser por primera vez y me lo pasaba y, pues, no tenía, no tendría sentido, ¿sabes? entonces, lo, lo, lo pasé legal, lo pasé legal pero, estoy a punto de palmarla, pero, ya viene parte fácil a ver, y aquí me recupero, me imagino a ver, sé ya es que, no sé por qué no lo marca, de verdad, no entiendo o sea, si veis las flechitas, o sea, hago bien, pero no lo marca, ¿sabes? o sea, es súper raro, no lo entiendo a ver ya está, o sea, de verdad, o sea, aquí nadie falla si fallo es por culpa de esto, de verdad, que no lo entiendo esto es muy, muy fácil pero, es que no sé qué tiene la página, o no sé qué coño pasa pero no lo detecta bien y en el juego normal, lo detecta bien, ¿sabes? o sea, es una putada de verdad, no lo entiendo a ver ahí está ok, llevo un fallo, bueno, tres ya tres fallos en la canción sí, tres fallos, es que no entiendo esto, de verdad, gente o sea, está súper raro el juego, no lo entiendo pero, bueno, eso sería todo, gente espero que os haya gustado, y, pues, este es mi mod favorito y dejar un like, pues, comentar el vídeo, si que os ha parecido y dejar vuestro mod favorito también y, pues, esto sería todo nos vemos en un próximo vídeo, gente chao, chao chao